Como el cordelito de la manada, hoy vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Y como cordelito salando, y como cordelito salando, y como cordelito salando. ¡Eso! ¡Mejor que ayer, valiente Señor! ¡Vamos a entrar a los cursos! ¡Uno, dos, indosible! ¡Venceré y piénfale! ¡Venceré y piénfale! ¡Hacen lo que pasen! ¡Y venga lo que venga! ¡Eso! ¡Alábale! ¡Adorale! ¡Alábale! ¡Adorale! ¡Con tu alegría! ¡Y como cordelito yo saltaré! ¡Y como las águilas volaré! Y como cordelito yo saltaré, y como las águilas volaré. ¡Así! Saltando aquí, saltando allá, así, 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 te lavaré. Saltando aquí, saltando allá, así, 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 te lavaré. ¡A ver todos juntos! Y gózate con Cristo, gózate, y gózate con Cristo, gózate Y como perterito yo saltaré, y como las águilas volaré Y como perterito yo saltaré, y como las águilas volaré Saltando aquí, saltando allá, así, así, te lavaré Para la obra y la muerte de Dios Y como se gustan mis hermanos De Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, allá vamos ya Tomado de la mano, saltando Tomado de la mano, saltando Saltando aquí, saltando allá, así, así, y te lavaré Saltando aquí, saltando allá, así, así, y te lavaré Saltando aquí, saltando allá, así, así, y te lavaré Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano y arriba la manito ¡Eso! ¡Cantátele, Nesachoba! ¡Cantátele por la tierra! ¡Vamos, calábalo ahí! ¡Amén!